Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla cuestionó el proyecto de ley que busca obligar a comunas a pagar un bono de 250 bolivianos mensuales a discapacitados y pidió una urgente reunión de la AMB y la FAM para tratar el asunto. Y el gobierno nacional administra el 85% de todo el presupuesto general del país. Los municipios administramos apenas el 15%. Yo lamento profundamente que el gobierno intente resolver estas demandas que están dirigidas a ellos con plata que no es de ellos. La alcaldía realizará estudios a profundidad con miras a estabilizar la urbanización Verde Olivo. Se informó en reunión entre alcalde y vecinos. Comuna y Cooperación Española firmaron convenio para el fortalecimiento de la gobernabilidad subnacional. Alcaldía y Uber trabajarán esta semana en una normativa que regule el servicio de transporte a través de la aplicación tecnológica. Las cosas claras para la paz.